Atención, usted está entrando en la frontera con el cine, el destino final de la semana. Le solicitamos mantener encendido su celular y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. En realidad no era esa la seña, pero vos podiste leer el aire y vos lo tenés. Porque pasa que el operador hoy está distraído porque está acongojado por la derrota de su selección de fútbol. Nati, que hemos dicho varias veces que ella es colombiana, de hecho está con la casaca puesta, la casaca cafetera. ¿Cuánto sale la camiseta colombiana en este país? En este país 600 pesos. ¿La argentina cuánto está? Mil pesos, por eso somos más grandes. Mil pesos. Pregunto. Yo quiero decir acá que me solidarizo con Nati, yo tenía muchas ganas de que ganara Colombia, lo voy a decir así. Pero bueno, este programa se llama Sin Subtítulos, ¿por qué programábamos más o menos? Décimo tercero, el de la mala suerte hoy. La mala suerte. La maldición. Pero casi como una cosa importada eso de los norteamericanos y hablando de los norteamericanos, hoy es el... Hoy es? El día de la... Independencia. De la independencia, exactamente. Norteamericana. Hoy me dicen, ¿festejaste el día de la independencia? ¿Por qué le dio? ¿Quién te dijo? ¿Cómo alguien puede llegar a preguntar eso, no? ¿Me explicas? Hoy Catriel cayó a la preproducción con una caja, vacía. Desarrolle, una caja. Es una caja que vamos a utilizar para simular justamente que es una caja que contiene algo que jamás... ¿A quién se le ocurrió? Y a un hombre que diseñó cajas en algún momento, que no contiene nada en sí, pero que la vamos a forrar de algo que sea no similar al contenido que exhibe. O sea, en otras palabras, es una caja que es parte de utilería o escenografía de una obra de teatro que se llama El vaso medio lleno y que estrena el sábado 9 de agosto a las 8 de la noche en Espacio Raw. Y de la cual aquí el señor Juan Catriel Mirabelli y Lidolai, no se fueron quienes les hablan, somos directores. Pero también está nuestro otro conductor, Matías Zanetti, y nuestros columnistas Fabián Quintay y Martín Ligori. Y Matís está acá. No, no, que yo ni un sope vi por este chivo que acaban de pasar. No vi, no me dieron, no me pagaron ni la cena. Quiero aclararlo desde un principio para que no crean que esto es una cuestión simplemente comercial, sino que es un abuso, otro más, otra embestida más. Por parte de Catriel y Lidolai hacia mí. La gente se puede contactar a las redes sociales de Sin Subtítulos en Facebook, arroba, sin sub radio, Twitter. Nuestra página web, sinsubtítulos.com.ar, donde pueden seguir las noticias de toda la semana. Sí. Y tenemos algo más. Tenemos el Instagram, que nunca lo recuerdo, que es sin... Y en bajo subtítulos. Exactamente. Y ahí nos pueden seguir y hacer, no sé en qué sería en Instagram. Está el corazón. Nos dan likes. Nos dan likes, corazones, ¿no? Exactamente. Y hablando de corazones, volvió Fabián Quintay. ¿Cómo le va, Fabián? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Triste por lo de Colombia. Triste por lo de Colombia. Y hablando de tristes por lo de Colombia, el hashtag del día de hoy va a ser me pone triste tal cosa. A nosotros nos solemos poner triste por... Hay eventos deportivos que nos va mal. Nos ha dejado Alemania afuera. ¿Cuántas veces ya? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos veces? ¿Y a sus últimos dos mundiales? Sí. Pero le ganamos a México dos veces seguidas. También. Y después nos dejó afuera Alemania dos veces seguidas. Esta vez no. Esta vez nos va a tocar, si la deidad quiere, en la final. En una hipotética. En una hipotética final. ¿Qué te pone triste a vos, Matías, que no es normal, por ejemplo? Me pone triste no dormir, por ejemplo, porque no te alcanza el tiempo para adquirir los insumos intelectuales, para poder rendir materias. Entonces, necesitas estar la noche en vela, en vilo durante... Creo que dormís seis horas en dos días. Por ejemplo, uno de los fenómenos de los smartphones, que nos... Smartphone, celular inteligente, cuando uno pone la alarma, la alarma, ¿qué le dice? Le quedan cinco horas hasta que suene la alarma. Eso a veces puede ser angustia. Es una depresión importante. Pero eso es necesario, porque uno a veces pone y se confunde M con PM y la alarma no le suena nunca, porque en vez de las siete de la mañana... O le pone otro día. Claro, le suena el otro jueves. El otro jueves. Pero está bueno que a uno le rememore para acordarse justamente a qué hora se va a levantar, porque si no puede levantarse a las cinco de la tarde. Sí, antes los celulares directamente, si los ponías, te sonaba la alarma al otro día. Al otro día o a las siete de la mañana que se venía. No es que te ponías la siete de la mañana del día martes, miércoles. Eso tal vez servía para que no se olvide uno de ponerla en el día correcto. Bien, hablando de ponerla, pueden ganarse entradas para ir al cine y luego en una de esas, capaz, pueden llegar, ¿no? A lo que vos le solés decir el drene, que lo solés usar esas palabras para referirte al coito. Pero, entradas para Oculus o Oculus. Ya empezamos con Radio Caliente. Todavía no estoy sugestivamente preparado. Nati está caliente, pero no por una cuestión sexual hoy, ¿no? Está caliente por una cuestión de humor. ¿Quieres decir algo, Nati? Estoy muy, muy caliente, pero no en el buen sentido de la palabra. Bueno. Bueno. Tenemos entradas para Oculus, esta película de los productores de Actividad Paranormal. Actividad Paranormal, esta película de bajo presupuesto que terminó siendo un éxito, por lo menos, del terror. ¿De qué se ríes, Nati? No, que nos está siguiendo en Twitter el gordo verga. Quería decir algo. Bueno, le mandamos un saludo al gordo verga. Muchas gracias por... Cuidado en donde, ¿no? El beso que le mando. Muchas gracias por seguirme. Y hoy tenemos, hasta el momento, la mejor entrevista del año con Eduardo Sacheri. Sí, señores. Todas las entrevistas anteriores te están queriendo mucho en este momento. Como la de Marcelo Piñeiro la semana pasada. Contanos un poco cómo fue lo que pasó la semana pasada. La semana pasada... Rememoramos al público. Sí, entrevistamos a Marcelo Piñeiro, director de Plata Quemada. Caballos Salvajes. Cenizas del Paraíso. De Tango Feroz. Exacto, un montón de... Entre otros, y le hicimos preguntas de Tango Feroz. Cuando le hicimos una pregunta de Cecilia Adopaso en su mejor etapa, en Tango Feroz. Que fuiste al hueso de la cuestión. Fuiste al hueso de la cuestión. Vos que estudias cine, que hiciste roer en lo importante del guión. Se enojó y nos cortó. Dijo, bueno, va a ser así toda la noche, pensando que nuestro programa era... Trascendía las horas de la madrugada y se inmiscuía en la noche. Dijo, bueno, va a ser así toda la noche. No, bueno, y nos cortó. Dijo, bueno, yo me voy a cenar, chau. Capaz tenía hambre. Para mí es que tenía hambre. Seguramente tenía hambre. Que tuvo un malandro. Me damos un saludo enorme, hermoso a Marcelo. Sí, pero como te decía, me pone triste que... ¿Qué te pone triste? Me pone triste, a mí me pone triste quedar fuera mundial. He llorado en Alemania, Alemania-Argentina 2006, cuando quedamos eliminados por penales. Que el arquero miraba el papelito. Sí, el machete. Te lo pido por mi Dios. Que miraba el papelito antes y le atajó. Traición, Dios. Le atajaba a Cambiaso y a Tevez el... También me pone triste el final de una serie que soy fanático. Me puso triste el final de Los y me puso triste el final de Friends. ¿Puedo decirlo? Sí, puedo decirlo. Nadie me va a secundar. ¿A Martín qué le pone triste? No veo ni Friends ni Lost, pero si usted lo dice, si le pone triste... ¿Qué le pone triste a Martín? Yo lo secundo con eso de las series, por ejemplo. ¿Te pone triste? Sí, con determinado tipo de series. Y quizás no con las que soy más fanático, pero con las series que son más emocionales, me pone muy triste porque es como que te dejan ese vacío del sitio. ¿Pero un final o una cancelación? No, no, los finales. Los finales cerraditos. Bien. Little Linus y Foro, ¿qué la pone triste? Sí, me ponen triste algunas películas, de verdad. Soy de emocionarme muy fácil en general y con las películas dramáticas bien hechas más todavía. Cuando fui a ver Titanic, lloré básicamente desde el comienzo hasta el final. Es muy poco de minita eso. Llorar en Titanic no es nada de minita, pero... ¿Algo más tiene? Y sí, después, por ejemplo, hoy me puso triste que Colombia se quedara fuera del Mundial. Tenía muchas ganas, muchas ganas de que Brasil se quedara fuera. O sea, por un odio hacia Brasil. ¿Por una cuestión personal o una cuestión deportiva? A mí, yo quiero mucho a Brasil y quiero mucho a la cultura brasilera, pero había una persona en particular a la que yo le quería dedicar el hecho de que Brasil se quedara fuera del Mundial. ¿Quieren contarlo? No, no hace falta, ya todos saben. A nuestro productor Pablo Andrés Libonati, hermano de Carolina Libonati, que le mandamos un saludo. ¿Qué le pone triste? Las preguntas boludas. O sea, en este momento está llorando en un valle de lágrimas. Estuvo bien igual. Estuvo muy bien. Lo que van a estar bien también es... Bueno, lo de Eduardo Saqueri lo no terminaste de decir. Te fuiste por lo que se dice la... La tangente. La tangente. Vamos a estar entrevistando al tipo que escribió la novela que inspiró la película Sujeto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 2010. Casualmente el último año mundialista previo a este. Ya la conocemos, ¿no? Protonizada por Ricardo Darín, Guillermo Franchela, dirigida por Campanera, que a partir de ahí es como que se convirtió en lo más alto. Ya venía con buenas películas. Campanera, la verdad, no es que a partir de esa película se hizo conocido, pero empezó a ser... Bueno, el Oscar le dio la entidad de ir a dirigir, de hecho, a Estados Unidos. ¿Están con el celular los chicos? ¿Quieren? ¿Es una competencia? ¿Se están mandando mensajes entre ustedes? No, no. Te recuerdo que las fotos se sacan a través del celular. Las que aparecen en nuestro Facebook las saco yo ahora a través del celular. En este preciso instante. Entonces, Eduardo Saqueri va a estar acá al teléfono, hablándonos un poquito de que ahora sí viene Papeles en el Viento. Otra novela de él que se va a adaptar al cine, dirigida por Juan Taratuto. También colaboró con Metegol. Colaboró con el guión de Metegol, adaptado desde un cuento de Fontana Rosa. Como dice Daniel... Que él es muy fan de Fontana Rosa. Claro, como dice Daniel, siempre todo comienza desde la literatura. O sea, todas estas películas que hablamos siempre desde la literatura vinieron. Que es el primer lenguaje non-ficcional. Exacto. Bien, además va a estar acá sentado el señor Fabián Quintá. Ustedes lo suelen conocer por sus comentarios acerca de todo lo previo a 1976, el general, el 74, por un año estimativo. Tiene Twitter. Le dijimos que le hicimos un flyer y dijo, ¿qué cosa me hicieron un flyer? Ah, una imagen. Se quedó, ¿no? Como en 1844. Hoy vamos a hablar de actores malos o actores buenos, películas malas. ¿Cómo es esto? Grandes actores y malas películas. Es decir, esas películas que no son clase B, sino que se hicieron para ser un éxito y terminaron siendo un rotundo fracaso. Te tiro una pregunta que después la vas a revelar en la columna. ¿La grandeza de un actor también se construye a partir de fracasos? ¿Es necesario hacer, como todos decimos, que tenemos un muerto en el placar? ¿Para ser grande tener ese muerto en el placar? Mejor sería tener muchos vivos, ¿no? Si tenés muchos fracasos, no sos un actor. Pero es parte de ser un actor. Yo difiero igual, ¿eh? Yo que soy director de actores difiero. Pero hay que fracasar para poder, digamos, un fracaso, algún que otro fracaso, uno nunca puede hacer cosas que sean todas buenas. Pero seguro que sí, seguro que sí. Perfecto, entonces te podés ganar entradas para Oculus. Oculus, Oculus. Tengo miedo de decirlo mal porque me suena a otra cosa. Oculus, esta película de terror, sí. Compartís la imagen que está en Facebook, tenés tiempo hasta las 11, ¿verdad? ¿Está cierto que a ti le vamos al móvil? Sí, es cierto. Perfecto, volvemos al piso. Luego podés, ya que no, ¿compartís la foto? Hacete amigo, ¿no? De Cien Subtítulos. Nos ponés amigo, nos ponés en la página me gusta. Me gusten, que es gratis. Claro, que no cuesta nada, aún, no cuesta nada. También nos puede poner en el Twitter, arroba Cien Subradio, me pone triste. Acá tenemos la opinión de Damiana, este, Chele, que nos pone. Me pone triste que no me garpen el aguinaldo ni vacaciones en el laburo. ¿Pero por qué no le pagan el aguinaldo en negro? Claro. Podría ser. Aún es, en donde trabajamos, que es también donde trabaja Fabian, se le llama contratado. Donde trabaja usted, no donde trabaja Damiana. Donde trabajé yo, en las condiciones de Damiana, durante 3 años. Pero continuando con este bonito país, ya le dije lo de las entradas. Sí. ¿Qué tiene hoy Martín, por ejemplo, en la columna? Punteamos un poquito, ¿puede ser una pastilla o algo? Tengo unas cuantas pastillitas, pero básicamente voy a contestar una pregunta que me hicieron toda la semana. A ver. ¿Qué para la gente...? El medallón no, no tiene nada que... Te lo sacaste, me lo pusiste ahí. Hoy no traje nada. Bien, perfecto. ¿Por qué para la gente que mira series es tan importante la Comic Con en Estados Unidos? Bueno. Buena pregunta, eh. ¿Qué es la Comic Con? Desarrollo un poquito para... Vamos a hablar un poco de eso en la columna. ¿Pero qué es? Una convención. Es una convención de cómics. Ah, ok, ok. Se hacen varias en el mundo, pero la más importante es la de San Diego. Que vos ya contaste que la de acá no te gustó nada hace un par de programas. Hubo unos cuantas que... Pero bueno, la de San Diego es la más importante, es enorme y es donde la mayoría de los canales de televisión aprovechan para presentar sus series, sobre todo las series de culto, las de fantasía, las de ciencia ficción, para ese lado. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la importancia de la Comic Con en lo que tiene que ver con las series. Vamos a hablar de los actores que hacen malas películas. Vamos a hablar con Eduardo Saqueri. Pero ahora tenemos un especial hermoso que armó Little Life que lo pasa a explicar ahora mismo. Hoy le rendimos homenaje a una de las películas animadas más flasheras de la historia que se llama Yellow Submarine y es la película de los Beatles. Sin subtítulos, tu frontera con el cine. Messi ya tiene su película. Alex de la Iglesia será el encargado de dirigir el documental sobre la vida de Lío y no Leo, que tiene un guión hecho por Jorge Valdano y Jorge Valdano Junior. Es hermoso. Messi fue filmada, es decir, el nombre del documental. Película fue filmada en Rosario, Buenos Aires y Barcelona. Claro. Recopilará entrevistas, viste que en los documentales se llama Las Cabezas Parlantes cuando les hacen las entrevistas y hablan un poco de la historia. Mirá, no sabía. Y a las personas que acompañaron su carrera está el marido de Shakira, Menotti, Jorge Valdano también la escribe. Y Johan Cruyff. Johan Cruyff. Que cuando acompañó la carrera de Messi, pero bueno. Macherano. Y en el documental también va a existir ese recurso que se recrea en escenas de la vida cuando Messi fue a hacerse un estudio para ver si le podían curar de su problema de crecimiento. Un actorcito. Claro, una dramatización. No creo que sea un actorcito, pero le va a poner onda. El estreno iba a salir el 2 de julio, pero no se... Se estrenó en Río de Janeiro. Se estrenó en Río de Janeiro, pero no llegó acá y se filtró un pedazo, pero lo dieron de baja desde la productora. En la página pueden ver ya el tráiler, sin subtítulos, punto com, punto ar. La nueva de Drácula. Y Universal Pictures le ha asignado al director Gary Shore la tarea de realizar esta producción. Hablábamos de Drácula. Este, a su vez, ha seleccionado como su protagonista al Luke Evans y como reparto a Dominic Cooper, estos nombres me encantan. La historia, hasta donde se ve en el tráiler, que pueden ver en nuestra página, también cuenta cómo llegó a convertirse en Drácula el hombre conocido como un gran guerrero en su ciudad. O sea, que no es un conde esta vez, es un guerrero. Que solo quiere proteger a su hijo y a su esposa de las tragedias de la guerra. La fecha de estreno será el 3 de octubre. Viene la segunda parte de Titanes del Pacífico. Vamos a realizar una serie animada de Titanes del Pacífico, que continúe la novela gráfica que comenzó con Año Cero. Y lo que es más importante, crearemos una secuela para el fin. ¿Pero vos decís eso? No, no, yo no lo digo, me lo dijo mi amigo Guillermo del Toro. Ah, mientras... Director de la primera entrega de esta entrega, ahora va a ser un... se convertirá en una saga. Claro. Y será entonces el 7 de octubre de... miren, el 2017. Creo que falta, ¿no? Las gigantescas Legendary y Universal sacan a la pantalla grande esta cinta para los millones y millones... De capos. De capos. Bruce Willis, The Bad Guy. Sí, The Bad Guy quiso decir el malo, mi amigo Gatiel, el políglota. Muy al estilo de búsqueda implacable, recuerdan la película protagonizada por Liam Neeson. Se viene una cinta que tiene por título El Príncipe. No es de Francesco Lich, ya te lo aclaro. Ajá. Dirigida por Brian Miller, procedente del mundo de las películas de acción de bajo coste. En el film, Paul, interpretado por Jason Patrick, es ahora un honesto hombre que solía, cuando tenía tiempo libre, matar gente, ¿no? Ya que estaba, mataba. Parece que mató a la mujer de Bruce Willis, por eso este viene y le secuestra a la hija. Este es el quilombo que se arma. Ah, como búsqueda implacable. Claro, básicamente igual. Para recuperarlo, el antiguo asesino tendrá que recurrir a sus viejos métodos y a su viejo aliado, que es John Cusack, que hace de Sam. La peli se estrena el 22 de agosto en Estados Unidos y por lo pronto nada más podemos ver el tráiler en la página sinsubtitulos.com.ar Sin subtítulos, nunca entendiste tanto de cine como ahora. Llegamos a la radio y nos encontramos con que Juan colecciona Playmobils. ¿Quién es Juan? No sé cómo mencionarlo, es el hombre de la radio, que hace un poco de todo. Yo no lo voy a operar, pero está, nos abre la puerta, nos recibe, nos responde los mails. Productor, ah bueno, productor general. Explique, explique. ¿Cuántos Playmobils compró? Que hoy no estábamos hablando de eso, nos interesa un montón, en serio lo decimos. Sí, hoy compré unos 20 Playmobiles más o menos. ¿20 Playmobiles? ¿En qué zona los fue a retirar? No, pedí todos que me los traigan, pero los trajeron de San Isidro, de Vicente López y de Floresta. De Floresta, mire, o sea, distintas personas a usted le pidió Playmobiles y se los han traído hasta acá hasta la radio. Sí, bueno, en Retiro, en una oficina de trabajo en Retiro. Ah, tiene otra oficina. Bueno, productor general tiene oficinas por todos lados. Los pidió con pelucas, o sea, con diferentes tipos de pelos. No, con distintos accesorios fui pidiendo. Bien. En este caso en particular compré muchos accesorios de médicos, de policías y bomberos. Ah, represor, represores. ¿Por algo en particular o porque le gusta...? No, porque no tenía eso. ¿Y a cuánto asciende el precio de cada Playmobil, más o menos? Varía según el modelo, si es más viejo o más nuevo, pero entre 40 y 60 pesos. 60 pesos, bien. Los precios de Playmobil... Hay precios cuidados de Playmobil. También, y complican a Voodoo también, ¿eh? Podemos asociarlo directamente. Bueno, durante la semana estuvimos investigando. Muchas gracias, Juan, por sus amables declaraciones. Tremendo el negocio negro de los Playmobil. Vamos a estar desaznando próximamente. Usted sabe que salió la página para que el pocho la besi juegue... Sin camiseta. Sin camiseta y en su oposición, así que lo puede complicar a Voodoo también. Sí, seguramente. Salió el movimiento para que las leonas jueguen en tanga. Se hará. Un movimiento interesante que nosotros particularmente adherimos. Bancamos mucho. Bancamos mucho. Sobre todo los corner quarters. Quartos, sí. Quartos. Pero yo lo diría en tanga. Ya con la pollada es bastante sensual. Podría ser un culote. Yo transo con un culote, estoy. No necesito una tanga. Sí, tranzás. Hace mucho que no transo. Tranzás. Nada más. Tranzás. Así que les mandamos un saludo a la gente de la página del movimiento para que las leonas jueguen en tanga. Que nos escribieron. Martín, Díalesio y Lucas Pulisi. Lucas Pulisi, muchas gracias por mandarnos esta hermosa página. Gente debe inaugurar. A mí particularmente me gustó mucho. Y a toda la producción de Sin Subtítulos también. Ligo me dijo, déjame 10 minutos que me entretengo. ¿Con qué? Con la página. En fin. ¿Y sabes con qué te puedes entretener también? ¿Con qué? ¿Con qué se vienen los indestructibles 3, viste? Esta película. Están todos. Sí, están. Pero, ¿en cuánto sacaron las tres películas? O sea, como en un año sacaron tres películas, más o menos. Falta Goku, nada más. O sea, están todos. Estaría bueno que este Goku como viejo, que entre. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, los protagonistas o los actores que están son Sylvester Stallone. Jason es, ¿cómo es? Staham. 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 Pero este no es tan viejito. El preferido de las chicas este, para mí. Claro, pero no es tan viejito este. No, no, es más joven. Este es como más sub 40. El del transportador. El transportador. Portage Lee, que es como esta especie de Jackie Chan, como un poco más. Joven. Un poco más joven. Sí. Está Arnold Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger. El ex gobernador de California. Alcalde, claro. Wesley Snipes, que es el que hizo Blade. Antonio Banderas, que en esta se incorpora. El de los perfumes. Estuvo en Asesinos con Sylvester Stallone, que es productor de esta cinta. Mel Guizo, que es el malo. Con Mel Guizo. Con Mel Guizo. Sí. Y Harrison, marca de auto. Harrison Ford. Método de Revio del Taylorismo. Exactamente. Están todos estos personajes. La cinta, es decir, la primera se va a estrenar en Estados Unidos el 15 de agosto del 2014. La empezaron en el 2012. En el 2014 ya metieron tres peliculitos. Les está yendo bastante bien y cada vez nuclean más héroes de acción. Pero de la década del 80, principio de los 90. Muy ochentero esto. Muy ochentero, pero interesante podría ser. ¿Y sabés quién dijo, quiero actuar en la próxima película? No se sabe si va a terminar esta película. Guido Casca. No. No, otro más. A ver. El Tano Rani. El Tano Rani también lo evaluaron, pero dijeron que estaba un poco en el cueste. Después lo de Manaos, se vino a pique la imagen del Tano. Entonces, Pierce Brosnan dijo, quiero actuar. Pierce Brosnan. ¿Cuántas veces? ¿Cómo es? Es con N. Pierce Brosnan. Es Pierce Brosnan. Pierce Bros. No es el hombre Bros. Claro. Bueno. Quiere actuar en la próxima película, le dijo al productor. Perdón, que fue el J-Bone 007. Antes de Daniel Craig. Previo a Daniel Craig. Sí, siga. Que es rubio. Bueno. Discriminamos a los rubios también. Claro. Quiere actuar en la próxima película, los indestructibles se le dijo al productor, metenme en la próxima película. Con un buen guión, yo te actúo. Ah, ya viene con pretensiones. A ver, ¿qué es lo que pasa? Siempre lo que cuenta Martín. Estiran una noticia para ver cómo rebota y a partir de eso puede ser que el actor se sume y a su vez que pueda intentarse una nueva emisión o una nueva película. Cosas que hemos aprendido con Martín aquí a nuestro lado. Es como, si la tiran pasa, como cuando te factura la empresa de telefonía, veníamos hablando, te factura de más. Si vos no te quejás, pasó. Exacto. Si no, bueno, te quejás. Porque en realidad esto que estamos matando es una no noticia, porque no es ninguna cosa en concreto, sino que es una prueba para ver cómo reaccionan los espectadores frente a esto. ¿Se sabe de qué manera Pierce Brosnan habló con el productor de los indestructibles? En realidad le decía... ¿Tenemos alguna prueba fehaciente o no? No, no. ¿Lo llamó, le mandó un mail? No, nos mandó... ¿Cuál es el mail de Pierce? Pierce, arroba, yahoo. Sí, punto com, punto com, punto com. Lo hizo acá. No, en realidad le hicieron una entrevista, en esa entrevista declaró eso, diciéndole al productor que estaba interesado en una posible productor indestructibles. Bien. Interesado en una cuarta película. Así que probablemente esta... Seguramente se venga ahora la cuatro. Esta franquicia se va a extender un poco más. ¿Y quién dice un spin-off? Sin subtítulos. La alfombra roja de la radio. ¿Qué animan a entrar? Podemos observar en el Facebook de Sin Subtítulos los bellos rostros de los conductores de este programa. 400 años de verdad esa foto. Sí. ¿Y el cuello? ¿Por qué lo tengo así? Yo tengo una barba que me da unos 47 años, a mi entender. Vamos a ver, más o menos. ¡Ay, chicos! Le comentamos a la gente que va al cine que ha armado una taquilia. Sí, esta semana hay ocho estrenos. Ah, bastante. Y de los ocho estrenos que se suman a la taquilla probablemente haya muchos en el top 10. Tenemos, para empezar, le he puesto 10 a Kumba. Kumba. Que vas a estar hablando porque es un estreno, ¿no es cierto? ¿Es la posa de Kumba? ¿Puede ser en una de esas? Película africana de animación, sudafricana en realidad de animación, que está en el continente, y que ya empieza a marcar como una especie de corriente de animación sudafricana que, nada, que llega a todos lados. Perfecto. Están viviendo un bumbu. Perfecto. Tenemos la Invocación, película... No, ¿por qué me sé de Invocación? Sí, sí, sí. Película de terror. Le he puesto el número 9. Le he puesto 8. Luna de Mien en Familia. Esta película que ya de Am Sandler y Drew Barrymore. Y Drew Barrymore. En el 7, Transcendence, perdón, Identidad Virtual, que es la de Johnny Depp. Bien. Que ya se había estrenado. Que pasa su conciencia a una computadora. En el puesto 6, Buenos Vecinos, que no es la de Guarana, es la de... ¿Cómo era? Zac Efron. Zac Efron. Zac Efron. Y Seth Rogen. Y vamos a dejar ahí, hasta ahora, vamos a decir los 5 primeros puestos en un ratito, porque tenemos el agrado de presentar aquí en el aire de Sin Subtítulos al señor Eduardo Saqueri. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Y historiador se le puede decir, entre otras cosas? Yo te diría más bien licenciado en historia, porque doy clases, pero no estoy creando conocimiento vinculado con la historia. Me parece que un historiador es el que investiga y trae cosas nuevas al asunto. Y bueno, no es mi caso. Ok, porque acá vemos facetas que por ahí la gente no conoce de Eduardo, que mucha gente seguramente ha leído cuentos, novelas, o ha visto esta película que más o menos conocía, que se llama El secreto de sus ojos, pero vos querés... Ah, Eduardo, ¿cómo estás? Catril te saluda. ¿Qué haces, Catril? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Nos conocemos con Eduardo un poco. Ah, listo. Dale para adelante vos. Yo ahora vengo, me voy a buscar un café. Era un pequeño y lo conocía. Bueno, nosotros somos un tanto malvados, Eduardo, no queremos asustarte, pero tenemos una especie de introducción en donde hacemos una serie de preguntas para descontracturar y que la entrevista salga un tanto bien. Si estás apto, podés contestarte, la posibilidad de escapar una vez de esa pregunta. Ajá. Bien. Bueno, veamos, a ver con qué nos encontramos. Bueno, este es fácil, nombre completo. Eduardo Alfredo Sacheri. Bien. ¿Dónde nació Eduardo Alfredo Sacheri? En la capital, pero viví toda la vida en Castelar y Tuzango. Es decir, ¿se considera más un bonaerense que un porteño? Absolutamente, sí. De lo este, más precisamente, ¿no? De lo este del Gran Buenos Aires toda la vida, sí. Bien. ¿Película o libro preferido? Película Cinema Paradiso. Bien. Libro bestiario de Cortázar. Bien, es la primera persona que nos contesta tan seguro, porque la gente como que va cambiando a medida que va incorporando películas, pero no sé. Es que yo, digamos, de ningún lado hice que les diga la verdad. Digo, les contesto, lo primero que se me pasa es... No, mentira. Les contesto de verdad, pero siempre una verdad relativa, claro. Usted es licenciado o profesor de historia, como dijo, pero siempre hay un personaje preferido, uno que no es tan preferido. ¿Cuál sería, en este caso, su preferido de historia? ¿Historia argentina, historia internacional? ¿Preferido? ¡Oh, Gandhi me cae muy bien! Bien. Bien. A ver, le vamos a plantear, esta es pregunta malvada, ¿eh? Esta es mala. Mala. Usted tiene que firmar un contrato, imagínese. Lo sienta, no sé si es creyente, lo sienta a Dios, le dice... Lo sienta a Julio Grondona y Joseph Blatter. Se sientan los tres con usted, Eduardo Saquer en una mesa y le dicen, mire, Eduardo, suponiendo que el ascenso independiente no se hubiera concretado aún, le dicen, tiene que firmar. Independiente no va a ascender en esta temporada, pero Argentina va a ganar el campeonato del mundo. Uy, qué difícil. Usted tiene que elegir si firmar o no ese contrato. Le está mandando la responsabilidad de 40 millones de argentinos, pero bueno, es una suposición. Sí. Mirá, si toda la Argentina conoce la circunstancia del contrato y advierte el enorme amor de los hinchas independientes que nos sacrificamos un año más en la B... Sí señor, sí señor. Estoy dispuesto, pero solo si todos lo saben, si va a quedar en el anonimato o no. Si triunfa la verdad, digamos. Claro, si se banca esto y se dice, miren, con tal de que Argentina sea la campeón, independiente que se quedó un año más en la B, hacen ese sacrificio los muchachos del rojo, agradezcanselo todos y así, y nos rinden pleitesía, bueno, bárbaro, firmó. Bueno, una especie de que revele la cláusula del contrato de YPF Chevron, sería. Una cosa sí, no tengo los primeros dos días, pero el tercer día tienen que decirlo. Bueno, le sumó letra chica, está bien, puso sus condiciones para firmar el contrato. Claro, nosotros no le dijimos que no se podía sumar letra chica, estuvimos flojos ahí. Y bueno, van a tener que reempezar la pregunta malvada para el próximo reportaje. Pero no fue tan mala, ¿qué pensás? Tan mala no fue. No, pudo ser peor. Pudo ser bastante peor. Bueno, no, te quería, primeramente, como te aproveché, este es un programa de cine, o sea que vamos a tratar de orientarte un poco ahí, sabemos que vos venís del campo de lo literal, de la literatura. La primera pregunta que se nos vino es, porque nosotros somos gente que aspira a la fama, pero que no llega, y como vos, de alguna manera, la gente te conoce, o cree que sos famoso, ¿qué te cambió, digamos, que la película haya ganado el Oscar? Si lo viste como una frutilla del postre, como que vos ya estabas satisfecho con lo que fue la exposición, o si realmente fue bastante importante para vos. Mirá, en lo que fue muy importante es en las oportunidades de trabajo que genera, cosa que antes del Oscar, suponete en los meses previos, o en el mes previo, mientras la película era candidata, yo no lo veía por ese lado, lo veía más por el lado honorífico, si querés, o esta cuestión de nos colgamos la medallita o no nos la colgamos, pero he comprobado después del Oscar el hecho de que tus libros empiezan a circular fuera del país, se realizan traducciones, te invitan a seguir trabajando en cine, a trabajar como en clínicas de guión, en proyectos diversos, y todo eso en realidad deriva del conocimiento que dio el Oscar. Si no hubiera estado el Oscar, todo eso, o hubiera sido mucho más lento, o no hubiese existido. Entonces, por debajo de la cosa más de lustre, de fama, entre comillas, que te pueda brindar un premio así, en lo que repercute es en oportunidades de trabajo, y eso te diría que es lo más valioso. Perfecto. Un tipo inaugurante, Eduardo, por lo que está diciendo, porque no está diciendo medio plata, medio fama, medio mujeres, como dicen algunos otros. ¿Y en el momento del Oscar vos estabas ahí, en la premiación? No. Sí, digamos, estaba en Los Ángeles, en el Hotel Mondrian, pegado al Kodak Center, que era donde estaba la ceremonia, donde estábamos unos 15 o 20 vinculados con la peli, entre productores, jefes de áreas de la producción, bueno, yo como guionista, estaban los músicos, lo que pasa es que en el propio Kodak Center, viste, te dan muy pocas entradas, que eran cuatro, estaban Campanella, Franchelli y los productores, de modo que estuvimos, pero sí estuvimos palpitando todo el asunto y todo el Los Ángeles del fin de semana del Oscar, que es una movida interesante porque hay encuentros con los de la academia, hay cócteles donde cruzas con gente de la industria de allá, la verdad que está bueno, yo no hubiera pensado que iba a estar tan bueno. ¿Y qué implica, porque vos estuviste, digamos, como partícipe de la adaptación de la novela, La Pregunta de sus ojos, a la película, ¿qué implica escribir un guion con alguien? Mínimamente, digamos, ¿se puede escribir un guion con alguien más? O sea, abrir tu obra para que venga otro y te diga, no, mira, vamos a ir por este lado, ¿cómo se conecta uno con el otro que escribe? Campanella. Mirá, me parece que hace falta que te lleves bien con la persona, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es clave que encuentres la posibilidad de dialogar y de llegar a acuerdos y de proponer alternativas y de bancarte, bueno, perder algunas batallas y concentrarte en ganar otras porque naturalmente no queda todo igual a como vos lo hiciste, no solo porque de una novela a un guion tenés que sintetizar 40 millones de cosas, sino porque está la mirada del director barra lector, o sea, un director de cine que se entusiasma con una novela y dice, quiero hacer mi película, mi próxima película con esto, es un lector también, que tiene sus propias claves de lectura, su propia historia de lector y saca del libro determinadas cosas que no son necesariamente las mismas que vos consideraste importantes. Entonces, vos autor original tenés que hacer todo un ejercicio de humildad de bancártelo y en todo caso concentrarte en, bueno, qué cosas considero esenciales y qué cosas serían una traición a esta historia y tratar de que las esenciales se respeten y las traiciones no se produzcan. ¿Y qué le dijiste a Campanella? ¿Que sí o sí no ibas a cambiar, por ejemplo? Mirá, el final de la historia, ponele, que no es la resolución de la situación del crimen y la venganza en el campo, sino, para mí, el verdadero final de la historia es el personaje que hace Darín encarando finalmente a la mina de la que lleva 20 años enamorado. Para mí ese era necesariamente el final de la historia y yo tenía siempre claro que la película tenía que cerrarse con una puerta de un juzgado que se cierra y los deja a esos tipos solos hablando por primera vez. Eso para mí era innegociable. Pero, ojo, era innegociable, pero no es que tuve que convencerlo demasiado a Campanella. Estuvo de acuerdo. Bien. Claro, era como la historia de amor que conlleva la película, no era como el cierre. Ni siquiera era un cierre, porque es como que ahí empezaría algo la película, como que deja que ahí va a empezar algo, pero es justamente el animarse lo que concluye la historia. Estamos con Eduardo Sacheri, escritor y podríamos decir también guionista, profesor de historia, licenciado, de La Pregunta a Sus Ojos, de Papeles en el Viento, que justamente ahora se empezó ya la filmación, ¿ya está en rodaje? Sí, sí, estamos en pleno rodaje, en este caso con Juan Taratuto. Está en un trabajo parecido, esto del guión a medias entre los dos y estamos en la quinta semana de filmación, terminando la quinta semana de filmación, que da una semana y un puchito por delante. ¿Quiénes la protagonizan, Eduardo? Mirá, Diego Peretti, Pablo Rago, Pablo Echari, Diego Torres. Casi un dream team, digamos, son grandes actores los cuatro, y por lo que tengo entendido, también están Paola Barriento, Cecilia Opaso, Daniel Rabinovich, la verdad que es un gran equipo actoral, digamos. La verdad que sí, son todos muy buenos actores y le tenemos mucha fe a la cosa, se estrena en enero próximo y bueno, con todas las ganas de que camine bien, yo voy al redaje casi todos los días, estoy ahí en un costadito tratando de no molestar y charlando de vez en cuando con Taratuto. Pero el guión ya está, no es que se va haciendo. No, no, el guión está terminado, si bien siempre pasa que hay alguna escena que te quedas pensando y la seguiste o que te anda hasta el último momento, porque la filmación de algunas escenas te dispara cosas que te resuelven preguntas incógnitas que vos tenías, aunque estuvieras contento con el guión, viste que siempre hay lugares donde vos decís acá todavía se podría pulir un poco más. Y bueno, entonces a lo mejor hay siempre un par de escenas que seguís tocando hasta el último momento. Eduardo, dentro de unos años, pensando dentro de unos años ya con varias películas en el ruedo, ¿te ves vos como director? La verdad que no, porque a mí me gusta mucho escribir novelas y cuentos soy, creo, un lector bastante bastante consciente y crítico de lo que leo y me meto mucho en el mundo lectura y entonces me siento habilitado como para juzgar lo que escribo y lo que otros escriben. En cambio en el cine, me encanta ver cine, pero soy un espectador mucho más ingenuo. Entonces no me sentiría capacitado como para avanzar en ese otro territorio. ¿Tampoco actuar? O sea, meterte, por ejemplo, ¿te meterías en una novela tuya actuando como personaje propio? Hacés un cameo. Bueno, mirá, en Papeles en el Viento tenemos un cameo. Bien ahí. Pero algo de mozo únicamente. Estás tirando una príncipe. Llevo un menú de vinos hasta una mesa donde están los actores conversando. ¿Y tenés línea, Eduardo? ¿Y cómo fue difícil la escena? Eh, mirá, puse todo de mí. Creo que hay un antes y un después en la historia del cine nacional, pero no me quiero anticipar. Prefiero que lo vean y después adelante. En serio. A ver, vos sos mozo. Y Taratuto que te dijo mentalizate que sos mozo, pensá que yo es una bandeja. ¿Cómo fue? Claro, claro. Sentílo. Sentí ese vino. Pensate mozo y liberá tu mozo interior, me dijo. Bien. Para que seas un buen mozo. Aparte lleva la bandeja. Bueno, bueno, chistes que se pueden dar en este momento. Eduardo, te agradecemos mucho la entrevista. Y seguramente queremos tenerlo cuando estrene Papeles en el Viento para que nos... Bueno, para hablar del estreno en sí, ¿no? Para cuando esté terminado y concluido el proceso de filmación y de estreno. Bueno, de acuerdo. Ahí con Catriel tenemos contacto directo por la vieja amistad que nos hunda con su mamá. Así que no hay problema. Podremos seguir en el congreso que no voy a poder escapar. Quédense tranquilos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Chau, chicos. Que anden bien. Chau, chau. Bien. Pasaba... No, pasaba Eduardo Saqueri aquí en Sin Subtítulos. La vida avanza. En Sin Subtítulos nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Esta música da comienzo al segundo bloque y también a la columna flashback de Fabián Quintá. Muy buenas noches, Fabián Quintá. Buenas noches. Espero que se escuche bien ahí. Sí, bien. Voy a gritar como... No te vendría mal sacar un poquito del bozarrón. Gracias. Esta voz que salija en sus oídos. Bueno. ¿Dónde compraste esa voz? Mucho whisky, ¿no? Bien. Garganta con arena. Bueno, hoy la columna apunta a grandes actores y malas películas. Bien. Existen muchas malas películas. Algunas de ellas han generado todo un subgénero que se llama el cine clase B, que es donde Ed Wood, un director estadounidense, ganó la fama de ser el peor director de cine de la historia con películas como Glenn o Glenda y Plan 9 de invasión del espacio sideral. Que después Johnny Depp hizo una película que se llama Ed Wood. Ed Wood. Que es sobre la vida de Ed Wood, que estaba en la Lugosi también, que decía Drácula. Exactamente. Esas películas que eran clase B y que todavía hoy existen, porque no es que murió ese subgénero. Tal vez quedó reducido a las películas de terror y algunas películas de acción. De hecho ahora dan premios, ¿no? Te vas a hablar un poco también de eso, de los premios que se dan por las malas actuaciones. Ahora no, hace un par de años ya. Hace un par de años, pero... Pero para Fagan es ahora, ¿no? Es ahora. No, no, me parece... Es más o menos ahora. Estas cosas nuevas, digamos. Modernas. Claro. Pero hay una serie de películas que no son clase B, sino que, a ver, la película clase B tiene actores más o menos, directores más o menos, presupuestos más o menos. Entonces se hacían para llenar, para una cuestión de costo-beneficio, con algo modesto, con una inversión modesta, tener algún buen rendimiento. Pero hay otra serie de películas que han hecho grandes actores, buenos directores, que se ha pagado mucho para hacerla, mucha producción, y son realmente un fracaso. Hoy vamos a ir a esas películas, a las grandes, a las malas películas hechas por grandes actores. Y voy a comenzar por Gatúbela, del 2004. Qué lindo. Qué buena primera opción. Claro, pero esta no es la peor de todas de las que tengo acá, sino que en esta hubo un caso... Esta tuvo siete nominaciones a peor película, al premio que se llama Frambuesa. O Razzies. Y fue la primera vez que la actriz protagónica, Halle Berry, fue la primera actriz que subió a recibir el premio. ¿Le das? El premio, Dios. Si te llegan a nombrar a vos como para entregarle el premio. ¿Se lo das? Sí, sí. ¿Se lo das, no? El premio. Obviamente, obviamente. Lo notable es que ella había ganado el premio Oscar el año anterior, y subió a recibir este premio con el Oscar en la mano y recibiendo el otro. E hizo casi el mismo... O sea que la Academia la nombró como mejor actriz, la premió, y a la vez estos premios Frambuesa... El otro, al año siguiente... Con la misma película, mismo... No, no, no. Ella ganó con Monsters Balls. Con una película dramática, bastante dura. Y al año siguiente estrenaron Gatúbela, que es invisible en el verdadero término de la palabra. Gatúbela estallaron a Stone. Estallaron a Stone, se pelean, se agarran a piñas. Mejor momento de la película, claramente. Y aparte, y aparte que, entiéndase bien, la película, para los que no la vieron, cada tanto la dan en el cable, así que pueden... La pasan bastante. Doblada. Muy buena. Lo que pasa es que la película esa vale porque aparece Halle Berry en pantalón de cuero negro, tacos altos, corpiño de cuero y látigo. Bien. Si el fetichismo no nos conmueve... Nada misógino. Nada misógino el flagger que pusimos. Masoquista, se podría decir, ¿no? Una chica que parece que nos va a pegar. Bueno. Y aparte es negra. Aparte es negra. Sí, no, no. Y aparte está lustrada, parece lustrada. Resplandeciente. Sí, sí, sí. Y con Sharon Stone, lo bueno es que ella, por ejemplo, en una se pelea con... Ah, bueno. Sencillamente, ella se... Se convertía. Es una empleada de una especie de cosméticos que por un accidente muere y es resucitada por un gato místico. Su estado mejora vivo, ¿no? Después del groto. Sí, sí. Ya ahí hay que hacer un esfuerzo. Está bien, en toda película hay que hacer un esfuerzo porque si no, ninguna ficción pasaría. Pero en esta hay que hacer demasiado. Régimen de creencias se le llama. Claro, ah, sí. Régimen de creencias, claro. Mirá vos. Sus libros, pero bueno. No, de Mets, no importa. Mirá vos, qué bien. Aprendemos algo. Los Mets del equipo. Pero bueno. Bien. Acá, ella, por ejemplo, se pelea con cuatro ladrones armados, fuertemente armados, los boxea a los cuatro, le gana a los cuatro y después Sharon Stone la caga cachetazo. O sea, Sharon Stone es más mal, es más pulenta. Es más pulenta. Tiene más aguante. Sí, y eso que nada más la directora de la casa de cosméticos. Que justo tiene aguante. Sí, aparte la descubre, el novio es el policía, pero no se da cuenta, viste, o sea, la película va desbarrancando lentamente hasta un final totalmente de oprobio. Que cómo es más o menos, a grandes rasgos el final. Ella mata a Sharon Stone. Sharon Stone muere en el combate y ella se, aparte, y se soluciona todo, queda todo claro, porque Sharon Stone se pelea con el policía y le dice, te voy a pegar para que no descubras que yo maté a mi esposo. O sea, bueno, gracias por la confesión, viste, así cuando me salvo ya sé quién fue. Bien. O sea, todo eso y se pelea y se salva y queda ella, este, Gatúbela, caminando por los, por los techos, como abriendo el lugar para una segunda película. Que por suerte, que por suerte, después de siete, siete nominaciones a los peores, este, peor actor, peor película, peor actor de reparto que también subió a recibirlo todo, este, no volvieron a... Bien, una película paupérrima. Paupérrima, pero no es la peor, no es la peor, porque, esto es notable, ayer la dieron en TNT, hay una película peor que se llama Buscado. Ah, estás muy mala. Muy mala. Pero es buena, tan mala que es. Que está, que trabaja, Angelina Jolie, ¿le das? Morgan Freeman, ¿Es Wanted esta? Sí. Claro. pero a mí... Realmente, acá la voz de gran hermano. Salt es la que pensé que era. Salt es mala también. Sí, pero no es tan mala. Bueno, pero esta es muy mala, acá trabaja. Malo, malo. James McAvoy, que es el que hace el profesor Javier en X-Men, joven. Exactamente. Angelina Jolie y Morgan Freeman. Bueno, esta película, para el que no la vio, ayer la dieron en TNT, yo les pido. ¿La vio? ¿De nuevo? Vi el final y viste, cuando vos decís, la verdad es que me quedé corto cuando escribí esto. Para ver si de verdad era tan mala la viste, si la verdad. Sí. A ver, ¿de verdad era tan mala como yo la escribí? No, no, no. Y constataste. Yo la recuerdo como muy mala y cada vez que la veo me doy cuenta que es peor. Bien. Este, a ver. Que, explícame la parte que ellos tiran, o sea, tiran una bala, disparan. Pero vamos, vamos a empezar. Acá también hay un, hay un, decime. Hay un pobre muchacho, como Gatuber, era una pobre chica. Sí. Acá hay un pobre empleado que es este Macaboy, como se llame. Sí. Profesor Javier de Joven. El profesor Javier de Joven, que, este, que no tiene otra, otra mejor, este, que se, se entera de que su padre era un asesino, formando, que formaba parte de una, de una logia que se llamaba La Hermandad. La Hermandad. Se rige mediante un sistema muy bonito. Por favor, desarrollelo. La Hermandad es un grupo de asesinos milenarios, como los polacos, digamos, que son milenarios. Los polacos. Este, que, Chalut es el que te gusta. Claro. A los guionistas. Claro, que agarran y asesinan gente a partir de los nombres que le da un telar antiguo. Usar. Esto no es joda. Usar. Un telar les tira el nombre de qué persona tienen que matar. ¿Cómo se consigue un telar a lo largo de tantos cienes de años? Se la pregunta. ¿Has aspirado cocaína? Sí. Y seguramente hayan aspirado algo de eso. ¿Qué argumento es ese? Pero aparte un telar que de repente mediante puntos describe un nombre y sin razón hay que ir a matarlo. ¿Está bien? Hay que ir a matarlo. Claro. Sin preguntarse por la vida, si tiene hijos. ¿por qué lo mataron? ¿Cómo está hablando el productor? ¿Querés venir? No, no, pero me parece bárbaro porque es una película que convoca realmente a... Es lo importante en la vida. Pero bueno, continúa. No, lo mejor de la película es a Angelina Jolie siempre en general en paños menores calentándole la pava a... Sí, hace de asesina anoréxica que está todo el tiempo franeliándoselo a él y nunca pasa nada. O sea, el tipo se pasa seis meses con ella y nunca tiene la mano. Guarda, guarda. Morgan Freeman hace de negro sabio porque parece que los negros cuando se ponen viva... Eso hace de Morgan Freeman. Claro. Hace de Dios también y el negro sabio. El negro sabio parece que tienen algo importante que es y entonces dice acá están los nombres. Y vos ves un telar y un telar y decís what the fuck. Esto hay que hacerlo y lo dice todo el tiempo así. En el mismo tono. Y no se preguntan, no dicen... No, nada. En una de esas no estaba bueno matar a alguien, no, no, hay que matarlo porque es... Y aparte la logia de asesinos, la logia de asesinos, por ejemplo, hay uno que pelea con cuchillos, nada más, y que pelea con dos cuchillos contra un revólver y gana. Y la auspicia a Tramontina. Sí. Un saludo. Hay otros, tiran balas que giran en el aire, que hacen curvas, describen curvas. Eso, o sea, tiran el balazo y como mueven el brazo cuando disparan la bala curva. O sea, de hecho, al final, ¿lo puedo contar? Sí, sí. Es una bala, ellos están todos en círculo y tiran una bala que va en círculo matando a todos. Esa es la pelota. Es más, es la una, chicos. Como la pelota no dobla, bueno, acá la bala dobla. Bueno, pero es horrible. Es muy mala, es muy mala, tenés que verla porque es realmente increíble. Y nunca concreta aparte el gillian joli con el muchacho. No, no, no. La histeriquea que da miedo. La histeriquea lo avanza, se lo franellea, le pasa la tarjeta de débito por ahí. Y el flaco está siempre, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro. Y sí. Pero bueno, alguna pasa. Y hay una más, hoy voy a hacer una breve, pero esta es mucho más, acá es del año pasado que es duro de matar otro día para morir. Bien. Duro de matar 45 ya, ¿no? La quinta, la quinta. La quinta, a ver el productor que es especialista, su madre en realidad es especialista en esto. Es la quinta. La quinta, perfecto. Es en Moscú. Es en Moscú y seguramente es algo contra los rusos. Contra una parte de los rusos, porque los rusos son muy boludos y no saben cómo atacar a la mafia rusa, entonces necesitan que vengan dos yankees. Dos nada más. Claro, uno de ellos que hace del hijo de John McClane, que es el personaje de Bruce Willis, que se la pasa siempre en remerita, mostrando tubos en el frío de Moscú. Con dos grados bajo cero. Claro, tipo sale de la casa. Nuestra operadora dando opiniones. No está mal. A ver, entendámonos bien, yo vi Gatúbela y lo volvería a hacer. Y te dio tanta broma que te apuñalaste cuando veías Gatúbela, no, no te apuñalaste constantemente, no. Radio Caliente hace su entrada en la comunidad de Fabián Quintana. No entiendo, no entiendo la idea. Por ejemplo, en Radio Caliente es un RCP al Bona. Tiene tres tipos de Gatúbela. Michelle Pfeiffer, Halle Berry o Anne Hathaway. ¿Cuál es la preferida? No, Anne Hathaway es un palo, un palo de escoba. Esa mina no puede... No, diga quién prefiere, no es quien da. Halle Berry. Halle Berry, perfecto. Finalizado Radio Caliente, finalicemos la columna. Bueno, entonces, duro de matar cinco. Yo creo que Bruce Willis tenía que pagar las expensas, se la habían atrasado. Sí, seguramente, sí. Y agarró, hizo esta, esta en bodoque, que es terriblemente malo, sobre todo porque él se la pasa todo el tiempo mirando a cámara, la cámara lo toma siempre en diagonal, desde abajo, y él mira y hace cara como decir, no entiendo lo que está pasando. Mientras tanto, de darle manija al pobre pibe nuevo, porque obviamente la franquicia tiene que seguir y ya vamos a ser ciertos. Bruce Willis está bien para gente de mi edad, no para pibes de 20 o 30 años. Bien. Siempre va al mismo lugar, ¿no? La cuestión es tariga, tiene un tema ahí. Igualmente, es bastante hermoso Bruce Willis para la edad que tiene. Bueno, les da las a todos. Vamos a hacer una sesión de Radio Caliente, pero lo hacemos en el bloque que viene. Muchas gracias Fabián. Gracias Fabi. ¿Va a tener otra parte esta columna? Puede ser, estamos pensando en una secuela. Tenemos un Robert De Niro, tenemos un Alpachino. Guillermo Franchella, también. Robert De Niro y Alpachino son grandes actores. No, no, pero estas son malas películas. Pero estas son grandes actores en malas películas. Y le quedamos con Guillermo Franchella y mi papá es un ídolo. ¿Puede ser? Un papá genial. Un papá genial. Un papá genial. Qué película terrible esa. Esa sí que es una película de mierda. Sin subtítulos, tercera temporada en etapa de desarrollo. RLK. Tu voz. Escuchate. Radio LK te conecta con el cine. Tu link al séptimo arte. No, no, quedate, quedate. Quedate. Te estabas yendo, pero te podés quedar, Fabi. No. Acá los chicos, les voy a dejar un segundo con los chicos que quieren mandar saludos. Los dejo acá. A ver. Yo les quiero mandar un saludo a Carolina y Carolina, mis amigas ecuatorianas que nos están escuchando desde Ecuador. O sea, Carolina. Y Carolina. Carolina y Carolina. Y yo les mando un saludo a Lara Ledesma y a toda esa tropa de... Sí, Lara Ledesma que te firmó acá. Sos capo catriel. Sabés que no te conocen mucho. No, les mandamos un saludo. Muchísimas gracias por estar escuchándonos y por seguir el programa y a toda la tropa que la debe estar acompañando. La tropa, que es la tropa de como la hermandad esta de que tienen que matar con el telar. Lo importante es el amor que uno da, ¿no? En general suele serlo. En general suele serlo. Tenemos opiniones. Usted había propuesto un hashtag que era ¿Qué me da tristeza? Sí, por ejemplo. Y por ejemplo, Dani Capelletti, nuestro columnista de la columna transversal, pone Me pone triste estar en Plaza Banderín del barrio porteño Floresta, plaza que conozco muy, pero muy, muy bien, y no poder prenderme a la felicidad. Coma. No porque esté deprimido, le faltó el tilde, esté deprimido, sino porque la plaza, porque la lluvia no me deja prender un caprichoso. No, desconozco qué será un caprichoso. Caprichoso una bebida. La pelota. La pelota, por supuesto. La caprichito. Pone entre paréntesis, Dani. Contiene 12 gramos de cocaína. Sí, qué más. Puede ser. 12 módromas, bien. Eso dijo un amigo recién, la plaza los escucha, pone Dani. Un saludo, acá le firman a Guantel Voice. La gente de Floresta presente. Además, acá en la foto que nos sacamos, Martín pone, esta foto la verdad me pone triste. Martín es este que está acá sentado. Martín Ligor y el chico de las series pone que le da tristeza en nuestra foto, la verdad que como mínimo a mí me da tristeza. Además, ¿qué le pasa al productor? Me está hablando, ah, me está pasando a los ganadores, ¿no? Porque ya tenemos los ganadores en las entradas. Tenemos los ganadores. ¿Lo vamos a decir ahora? ¿Lo vamos a decir ahora? ¿No? Bueno, el rededor te manda. Patricio Buya o Patricio Bula. Vamos otra vez. Patricio Bula, o sea, B-U-L-L-A, no sé cómo se dirá, o Buya. Buya. No, no me llamo así, me llamo Matías. Bien, puesto 2, Jonathan Berón, que tendría que ver con la bruja. En el puesto 3, me dicen acá que se llama Salencito. Salencito es un usuario de Twitter. Salencito. Es un usuario de Twitter que sigue el programa usualmente. Salencito, y te parece que sale calentito, me ponen. No sé qué implicará esta denotación. Le crucemos entradas para Oculus, esta de los productores de Actividad Paranormal, la pueden pasar a buscar en la semana, luego le vamos a estar contactando de forma privada para que no se rebelen y toda la gente se acumule en la búsqueda de las entradas. Se atiborra la gente acá en la puerta de la radio. Es el estreno de Terror de la Semana, por supuesto, Primera Norteamericana, que bueno, recomendamos mucho. ¿Cómo? Que recomendamos mucho para que... Terminala con esta cuestión. Bueno, recomendamos y le agradecemos a Distribution Company por seguir confiando en nosotros y por las entradas que nos otorgan constantemente todos los meses. el mes que viene o este mes entrando. Julio. Gracias por compartir que acá en realidad llegó con otro nombre. Sí, no, gracias por compartir es también a fin de mes. Thanks for sharing. 24 de julio. Sí, que está aquí en el Patro que está preciosa. Y Mar Rufalo que no se queda atrás, claramente. Y en el Patro preciosa que es una película, yo ya la vi hace un tiempito porque llega a concierto de ley acá. La vi de forma legal, habla de personas adictas al sexo. Bien. Radio Caliente, exactamente, abre su décimo tercera emisión durante el programa y hablando de la película que en el Patro es adicta al sexo y además es se lo paró de Chris Martin. Sí. Sí. Vio lo que es Citas Ciegas, ¿no? Cuando se quita... Ustedes ven las películas solamente... Ustedes ven las películas solamente para aprender de culo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? No, no, solo... Bueno, adictos, vas hablando de entradas que van a venir a una película que no se atrenó, pero es muy bueno. Esa película es una comedia dramática recomendamos para ver con Mar Rufalo y Guiño del Patro. Bien, acá, volviendo a esta parte del mundo. Hola, soy Lu, siempre adivino cuántos minutos va a agregar el árbitro al partido y escucho sin subtítulos. Nos pone Lucía Loria. Le mandamos un saludo a Lucía Loria. Enorme y fraternal abrazo. Le cuento mientras que como estamos con un especial de los Beatles en Liverpool ahora mismo, ¿sabe qué hora es? ¿Qué hora es en Liverpool? Las 3 y 8 de la mañana. Para mí, que tenés que estar con una polera, como mínimo, en Liverpool, a las 3 de la mañana, una ciudad portuaria con mucho frío. Además, usted siempre quiere desablar la hora en Connecticut. Sí, por la universidad. Claro, son las 10 y 6 en Connecticut. Te podés estar grabando una Zappi. Es decir, el programa sin subtítulos en el pasado, es decir, los rolloes del pasado están arrancando. Estarían hablando ahora por ahí de los Playmóviles que estuvimos hablando con Juanma. Hablando de nuestro hashtag, que lo pueden seguir participando, me pone triste. Sí. Y también me pone triste, o no me pone tan triste, saber el ranking de espectadores. Que las noticias, las noticias, perdón, las taquillas, estoy quemado, ven, 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 las taquillas que hicimos hasta el puesto 6 que eran Buenos Vecinos, después entrevistamos a Eduardo Saqueri, que estuvimos hablando un rato de Papeles en el Viento, es el secreto de sus ojos. Volvemos a las taquillas que vienen con El Inventor de Juegos, esta película que se estrenó ayer también, ¿no? Para niños. Sí, película argentino-canadiense producida por Axel Kuchevaki. Como el hijo de Michel Bublillo y Zanalo Pilato, podría ser, que es argentino-canadiense. Sí, pongámosle. Lo querés remar, lo remamos. No, se me ocurren acá, disparan sobre mí. Y pervinculeas. Metadiscursos. Oculus, película para la que ya se han ganado entradas varias de los oyentes. Y nosotros le vamos a sumar muchos espectadores. Mucha gente, ya acumula 4.208 genios de la vida que la fueron a ver desde ayer a hoy, o sea que es bastante. Maléfica sigue ahí con un millón... Firme al pie el cañón. Un millón 500 mil espectadores, así es, bien fuerte. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Casi 500 mil, en la puesta número 2. Sí. O casualidad. Ya empiezan a llegar las películas y los tanques para los niños en múltiples. Se vienen los bañeros locos 4. Sí. Bien. ¿Y en el puesto número 1? En el puesto número 1 tenemos los bañeros, no, bajo la misma estrella. Ah, este dramón que es para ir a morir al cine. Ella tiene cáncer y usa constantemente un respirador y a él le falta una pierna. Que mencionaste la semana pasada o la otra que ha hecho estrenos, ¿no es cierto? En los estrenos. Les mandamos un saludo bajo la misma estrella. Gran película para que, sobre todo los pubers de 12 a 16. Sí, que se la claven. Se la... Además de otras cosas que se suelen clavar una vez se da. Y además, la gente va al cine, pero además, hay otras actividades culturales que remiten a la ciudad de Buenos Aires en las cuales Little Light suele esplayarse como lo va a hacer ahora, ¿no es cierto? O el guión me miente. Exactamente. No miente el guión. Tengo dos actividades para recomendarles para estos próximos días. Sí. Por un lado, un estreno, digamos, Under, que no es estreno comercial, que se estrenó en el cine Gomont y en el cine Bama, que es el estreno de El Tercero, la segunda película de Rodrigo Guerrero, que fue director también de El Invierno de los Raros. Está protagonizada por Carlos Echeverría, Emiliano Dionisi y Nicolás Armengol y cuenta cómo un chico, como Fede, llega a un encuentro íntimo con una pareja gay un par de años mayor que él y después de este encuentro... Me pareció lo de Catri que le pasó una vez. Claro. Sí, sí, sí. Después de este encuentro íntimo, obviamente, cómo este encuentro lo transforma a él. Digamos que el argumento tal vez es original, no es algo que se suele ver en cine, pero las críticas que tuvo la película coinciden en que la estética y la simplicidad argumental son como el fuerte de esta película y lo que llama la atención no es tal vez la historia, sino cómo está contada esa historia a través de los planos, a través de cómo fue filmada, digamos, a través del ojo de su director. No es casualidad que se haya estrenado la misma semana de Ock, es casualidad que justo la misma semana de Mares Bendito, también una película sobre una especie de trío amoroso en este caso también del lesbiano. Sí, también dicen, por ejemplo, que hubo muchos estrenos esta semana porque hubo como un parate, hubo dos días en que no hubo partidos en el Mundial, lo escuché por barra de eso. Sí, 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 es que es muy probable que haya sido por eso porque el Mundial empieza a acabar y empiezan a surgir un montón de estrenos. Exactamente, bueno, la peli va a estar hasta la semana que viene como ya dije en el Gomont y en el Bama y tal vez si tiene mucha audiencia se extiende un poco más así que bueno, es para ir a ver una propuesta diferente argentina, no sé si lo quieren encasillar lo que es el nuevo cine cordobés porque este chico Rodrigo Guerrero es cordobés, pero bueno, nada, vayan a verla para ver algo distinto y nuestro y por otro lado este sábado a partir de las 3 de la tarde en el Museo de la Cárcoba se va a llevar a cabo una muestra de homenaje a EFIBET que el mundo tiemble cuando yo no tiemble que a las 3 de la tarde es el horario que debería terminar el partido de Argentina que es el horario que debería terminar el partido de Argentina mañana si todo va como todos queremos ¿quién va a ir? pero bueno, es importante también la alternancia se supone que empieza a las 3 de la tarde generalmente estos eventos suelen demorarse un poco así que debe haber estado muy contento cuando le dijeron el horario sí toma, te damos este horario Elizabeth Mia Chorupsik mejor conocida como EFI o EFIBET fue una performer artista y activista transgénero que luchó y se expresó a través del arte con performances que eran disruptivas o que quebraban y por las cuales o con las cuales ella canalizaba la discriminación y los perjuicios que sufría día a día en lo personal no llegaba a ver ninguna de sus performances pero todo el material al que accedí sus entrevistas el material fotográfico es tremendo era una persona una chica que le ponía el cuerpo a todo lo que hacía y bueno la idea es que a través de la muestra se dé a conocer su obra y se la recuerde falleció hace unos meses entonces bueno ¿en Argentina? había nacido en Israel estaba estudiando acá y bueno y luchaba por su causa era un activista transgénero así que bueno no se suspende por lluvia y va a haber performance instalaciones proyecciones música lectura ¿dónde? y una exposición de fotos en el museo de la Cárcoba avenida España 1701 costanera sur así que bueno nada a todos aquellos también que les interesan estas causas así nada los invito a que se acerquen y por último recomendados de la TV agarren lápiz lapicera anotador porque para este sábado a las 10 de la noche tengo hay de todo para ver hay de todo para ver por Inca TV ¿cómo? por Inca TV por Inca TV hay un canal la página favorita de nuestra profesora me suscribo ya Ligo me lo recomendó siempre por Inca TV podemos ver Elsa y Fred todo esto a las 10 de la noche Inca sería exactamente por The Film Zone Avatar por Isat Actividad Paranormal ahí está por FX Sweeney Todd por Fox Transformers por Warner Harry Potter y el Príncipe Mestizo por A&E My Blueberry Nights que es un peliculón que está la cantante Nora Jones Nora Jones que canciones divertidas que es de Nora Jones muy lindas y por TCM que te deprimís a los 10 minutos por TCM El Patriota por MGM Minority Report y por Comedy Central Lemon y Snicket una serie de eventos desafortunados otra gran buena película en Minority Report también muy buena película gran película con y con Mel Guiso El Patriota El Patriota con Mel Guiso Mel Guiso justo porque es el 4 de julio la gente del cable se portó y tenemos unas grandes pelis para ver este sábado a la noche y el domingo a las 10 pueden elegir entre Central Dubrasil por Inca TV Apocalipsis Now por TCM y Mamma Mía por TBS viene con menos opciones el domingo pero bueno tienen para elegir igual y también Avenida Brasil que se viene el cierre en Gran Red que hacen capítulos casi de 15 segundos para estirarlo ¿qué cosa? Avenida Brasil capítulos de 15 segundos están haciendo y vamos a escuchar ahora un tema gran tema de los Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana seguimos en el segundo bloque de Sin Subtítulos como lo anunció el separador y como si tenemos algo nuevo en redes sociales antes si tenemos nos arrobean nos tiran una especie de chiste que dice dicen que el doctor le apretó la lesión y le preguntó a Neymar decime qué se siente bueno la gente opina sobre el mundial en Sin Subtítulos que dan para todos Sin Subtítulos y Maximiliano Lugani nos pone ante la entrevista que le hicimos a Carlos Sacheri duroso bien así duro bueno nos pone muy contentos ojalá le haya gustado la entrevista capaz no son muy contentos la entrevista con el doctor Sacheri muy buena pudimos sacarle una declaración de que va a ser actor en su nueva película va a ser de mozo papeles en el viento exactamente nada que ver con Colombia nada que ver con Colombia de papeles bien usted tiene papeles como venís con el tema del tema de papeles oficina de inmigración va muy seguido a tu casa Natalia colombiana nunca tengo todos los papeles no sé todos los papeles bien todos vas a repartir acá la gente quiere que repartas si pero bueno como bueno no importa no pero vale para personal dosis personal quería preguntar como andaba su semana morosa si como viene la chimenea ese temita bien chicos bien que significa bien no se entiende Nati pues dejamos así chicos sigamos con la columna del señor Martín por favor bien nos conduce el programa eso lo sé si donde vos quieras donde vos quieras Martín Ligori buenas noches que adelantó que iba vos le querés preguntar siempre por su semana te interesa mucho no le preguntás previo al aire le preguntás al aire no le pregunté previo al aire me dijo que fue que fue una semana complicadita que fue como la peor semana yo dije fue la peor semana de mi vida dije esto es una joda de Tinelli porque se acuerda el peor viaje de tu vida la peor semana era también muy originales y mirá si fue una joda de Tinelli todavía no me enteré pero bueno y aparte después le dan un televisor o algo la promotora le bailaba cerca pero bueno la columna la columna bueno a ver empezamos con unas pastillitas como para Matías tiene ganas de tomar unas pastillas si para dormir bueno si a ver a ustedes les gustaría vivir en la casa de una serie me encantaría y depende cual pero sería muy interesante si estoy en la casa Jennifer Aniston en Friends pero precioso aparentemente se está vendiendo la casa donde se filmó Twin Peaks bien estas gemelas no esta serie de gemelas no bien Twin Peaks esta serie de David Lynch serie de los 90 muy de culto muy policial muy raro y se está vendiendo se está vendiendo la casa donde se filmaron lo que era la casa de Laura Palmer que era la víctima digamos Laura Palmer nunca mejor elegido el nombre era la víctima de la serie bueno la casa digamos donde se filmaban las escenas de la familia Palmer está a la venta por medio palito así que si tenés medio palito tirado por ahí podés comprarte tranquilamente pero allá se cae el mercado inmobiliario como acá de pesos medio palito pesos medio millón de dólares ah dólares justo estábamos con un cambio bueno y la gente ya ha interesado en comprarla y mira está a la venta y no sé aparentemente todavía no hay ofertas la inmobiliaria está publicada o sea está a la venta y salió como publicada la venta entonces no debe haber y no va a haber fans que se juntan como a veces van con series y hacen películas a veces a la plata podrían hacernos un Kickstarter para comprar la casa para comprar la casa es interesante y después hacen las cosas que hace esa gente que no sé qué son salvo a usted hace así como se lleva un objeto a la boca ¿qué quiere decir? un chaluto puede ser bueno another pastillita otra another pill después de mucha espera y mucha chachara y mucha chachara exactamente confirmaron por fin la cuarta temporada de ayer lo que ya la estamos esperando hace años bien bien bravo contenta nuestra operadora aún no vi la tercera demasiado esto y que vuelve lo que va a decir seguramente el señor Martín me hizo el día bueno ¿compensa la derrota de Colombia? no tampoco la boludez pero ¿compensa la buena semana amorosa la derrota de Colombia? ¿qué tal? nada nada compensa ¿no? bien porque el tamaño no importa bien sigamos Martín vuelve a decirlo o sea la cuarta temporada la cuarta temporada de ayer incluso por fin se pudieron poner de acuerdo porque están todos están todos los escritores están a full los actores en todos lados y Cumberbatch tiene confirmadas ya seis películas en las que está involucrado así que ambos están en el Hobbit ¿no? sí además ambos están en el Hobbit bueno Martín está con el Hobbit sí Martín está con el Hobbit está con Freeman no ¿cómo es la película? Martín Freeman Martín Freeman bien hasta hace poco estaba filmando todavía la película Fargo y bueno confirmaron ya que se pusieron todos de acuerdo la del Pam se pusieron todos de acuerdo para filmar van a filmar esta vez cuatro capítulos que va a ser un especial de navidad que se va a estrenar en diciembre porque siempre son tres siempre son tres tres capítulos de una hora y media más o menos claro son peliculones más que capítulos sí gran serie la obra bueno esta vez van a ser uno más que se va a estrenar en la navidad del 2015 y después porque en general empieza en enero en enero y después en enero se van a estrenar en el 2016 los tres capítulos y 15 o 16 2015 no en el 2015 navidad del 2015 ah enero de 2016 dentro de un año y medio anunciaron que se pero un año y medio ¿escuchaste? ¿escuchaste cuándo es? navidad del 2015 y enero del 2016 viene ¿es en serio? sí esto es joda ¿no? pero estamos en bola ¿dónde estamos? es cualquiera bueno ya se está dirigiendo a Nati a la comisaría más cercana a la comisaría más cercana rodar la denuncia ¿cómo? ¿qué quieres decir? siempre así siempre tardan aproximadamente dos años en la producción rodaje y para publicar los capítulos no, no pero acá hay un capítulo que se estrena y luego se estrena ¿cuántos años después? no, no, no navidad del 2015 y enero del 2016 y ¿cómo es esto? siempre van los capítulos los liquidan en semanas consecutivas o los van dando un capítulo tres semanas en tres semanas es como un evento especial de tres semanas pero son como tres películas claro sí, sí, obvio lo que pasa es que acá no le emite ningún canal HBO ¿no? no, sí pero premium la estaba emitiendo BBC HD ah bueno BBC HD que está en uno de los paquetes de DirecTV ¿en Telecentro lo tengo o no? no bueno ¿no tenías el grupo Clay? sí pero tampoco está bueno yo tampoco tengo el básico bueno ¿qué más? una más esta va a poner un poco triste a nuestro otro columnista Daniel Capelletti porque me estaba pidiendo información de de House of Cards de Casa de Cartas a mí también me gusta esta semana hubo una noticia un poquito que ya perdón ya fueron dos temporadas se está viniendo la tercera en teoría se está haciendo la tercera bueno aparentemente hubo un pequeño retraso en la tercera porque tenían todo planificado para hacer unas escenas filmaron unas escenas en un edificio de la ONU y a último momento se cayó el permiso la ONU dijo no 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 van a filmar acá no dijo ONU bien con lo cual ahora se tienen que poner a construir sets para que parezca la ONU claro creo que lo escue iba a retrasar un poquito la filmación si los simuladores firmaron en el edificio del FBI o no claro igualito ¿por qué no pueden filmar en la ONU? claro y entonces se cayó pero entonces la tercera temporada de House of Cards ya está en rodaje ya está en rodaje ya está en rodaje pero eso sí pero sí no creo que en realidad no creo que este retraso llegue a atrasar el estreno tampoco pero fue una complicación que en las semanas digamos fue noticia bien perfecto bueno esto es lo que vos Nati decías que era la otra noticia que te alegraba y te compensaba no me parece ah ¿es eso o que se alegró por Community? por las dos cosas que acabo de decir bien perfecto qué lindo que es casa de cartas ¿qué tal? bueno bueno sí lo de Community ya que lo mencionamos vamos a completar el aire por favor completemos bueno dijeron por fin quién era el misterioso comprador que había decidido renovar Community por una sexta temporada ¿quién es? finalmente fue Yahoo que decidió poner la tarasca se llama Yahoo Screen el portal pero si yo me meto Yahoo Screen .com por él ¿tengo que garpar o es gratis? todavía no dijeron eso como es el asunto porque están preparando el lanzamiento recién aún no se lanzó Yahoo Screen está como en pruebas y tienen videos cortos pero todavía no tienen el contenido real que están generando están generando contenido más parecido al de la televisión premium digamos y bueno toda esa parte todavía no se puso en práctica y no aparentemente va a ser con un modelo por publicidad bien pero puede ser que tenga un premium por suscripción porque recordemos Netflix empezó como un portal que tenía series pero series viejas algunas que ya habían pasado de temporadas y después empezó a producir en realidad Netflix empezó alquilando de vez que lindo fue una compañía muy rara exactamente cuando en los orígenes Netflix era una compañía que te alquilaba dividís por correo vos los pedías te llegaban a tu casa te los llevaban al cartero y cuando terminabas los devolvías los metías en el sobre los devolvías y pedías más y te mandaban otros bien así como quiso ser blockbuster cuando se fundó exacto por eso cuando como reportero se les cayó ese negocio empezaron con el digital y si primero tenían contenido digamos que compraron de catálogo contenido que estaba baratito baratito y bueno y se alargaron a la tremenda producción que tienen ahora si bien también hay varios que te la venden en sobrada perfecto bueno buen chiste no no los papeles bien bueno y bueno un poco lo que estábamos adelantando antes el tema el tema de la semana digamos para las series fue que se anunció cuáles van a ser los paneles de la Comic Con bien los paneles son los stands la gente que habla los paneles son a ver panel solar los paneles son unas unos encuentros digamos que hacen para el público las cadenas de televisión con los protagonistas y los escritores de las series bien y en la Comic Con se anunció que van a estar los siguientes paneles ¿cuáles son? ¿tenés algunos? y mira el panel uno de los paneles más importantes es que va a haber el primer panel que hacen en conjunto Warner y DC para presentar las series que están produciendo en este momento juntos bien bueno en el panel ese se va a estrenar un poco igual ya se liqueó el piloto de Flash se va a estrenar el piloto de Gotham que todavía no aparece por ningún lado bien así que va a ser la exclusiva para la gente que vaya a la Comic Con justo nos sociamos por la neblina claro y bueno y van a pasar adelantos de Constantine y de la tercera temporada de Arrow bien Constantine que no va a poder fumar dijeron una noticia que salió Constantine no va a poder fumar en la serie que lindo que es este porque hay como una ley que donde los los héroes no pueden hacer adictos al tabaco claro en televisión digamos en prime time básicamente Constantine lo mismo que hace es fumar no tiene problema pulmonar pero igual a mi me sorprendió porque a pesar de que esos detalles no los dejaron porque la ley no lo permite dejaron un montón de detalles en el personaje cuando yo vi el piloto que pensé que no iban a estar una de las cosas que tiene bueno este muchacho es un excorcista y usa muchos términos de la iglesia y en contra también como blasfemias claro exactamente entonces y mucho se temía porque bueno cuando se hizo la película esta que protagonizaba Keanu Reeves como que se le había cortado un poco el tonito que tenía el personaje original por ese lado y es como que cuando vi el piloto de la serie vi que se respetó bastante y se puso contento no se puso triste como nuestro hashtag nosotros muchas gracias Martín por tu columna la Comic Con House of Cards Sherlock de todo tuvimos Community que vuelve todos los que me gustan Community tiene un carabí me dijeron muy buena serie un amigo me firmó en Facebook alta serie sin subtítulos nunca entendiste tanto de cine como ahora ¿me querés poner el aire? ¿me querés poner el aire? ya está perdón te vamos intercambiando unas opiniones con el productor y con la operadora que hoy está un poco molesta bueno entendemos eliminación del mundial es algo que nos afecta a todos que por ejemplo a ver Martín perdón pensé que daba hoy el programa que está acá a las 6 de la tarde que le das ¿cómo? la querés conocer no tu novia no que tema no escuchame a las entrevistaron el Tano Pazman hoy preciosa nota ¿qué dijo el Tano por ejemplo? no recuerdo ahora el Charu te borró claro que lindo que la digas entrevistaron al Tano Pazman hermosa nota hermosa nota que han hecho y que han conseguido eso lo dijo el aire no verán eso salió al aire no dijo la no noticia hijo de Remil ah ok pero por ejemplo Martín mañana a la 1 ¿va a ver el partido o se está clavando un community segunda temporada? y si me despierto seguramente no puede ser no porque a qué hora se respierte usted rutinariamente un sábado por ejemplo a qué hora abre y más o menos a esa hora por eso te digo a la 1 bueno pero se puede levantar para mí se levanta porque le agarra hambre no medio que come y vuelve a dormir no tiene muchas ganas tampoco de levantarse se levanta va y se hace uno de milanga y come acostado mete el sábado hasta las 3 ahí lindo plan igual pero piensa que lo va a ver el partido si está despierto bien ¿lo ve con alguien? no no creo ¿lo ve solo? sí mañana sí ¿lo ve por Netflix? no ¿lo ve por la TV pública? ¿quién lo va a ver? yo tengo un amigo que me dice me mandó un mensaje que dice el sábado sale lo del sábado pasado el triplete Patti Doparty Ramón no sé qué me quiso decir con la parte del Ramón pero usted está invitado también si quiere venir sí sí pero tiene que hacer usted siempre tiene que hacer algo igual es el nombre Occupy Man sería la nueva serie luego del 9 de agosto seremos más tranquilos ¿pero lo va a ver el partido o no lo va a ver? lo veré por supuesto ¿usted Leolay? por supuesto también ¿lo va a ver en el zona sur o va a venir por al lado capitalino? no tengo un rodaje mañana en la zona de floresta así que seguramente pararemos para almorzar y veremos mañana es el rodaje que me pediste no es el domingo el domingo solucionando algunos no no te pregunto porque me habías dicho al domingo me habías dicho el domingo y resulta que es sábado pero no no es el domingo bueno pero son dos días ¿sabes? ¿a qué me hace agarrar esto? la pequeña ayuda que te estoy dando ¿no? y siempre uno necesita una pequeña ayuda de sus amigos llega la cartelera de cine a tu oído escúchala y toma nota y estábamos escuchando y estábamos escuchando Bob Dylan en un hotel en un hotel de Estados Unidos eso es falso esa frase es falsa yo lo escuché me la dijo en la televisión así que debe ser verdad John, Paul, Ringo y George estaban en un hotel y vino Robert Zimmerman más conocido como Bob Dylan y les dijo ¿por qué no se le das? ¿por qué no se le das un beso a este? le dijo y ahí empezaron con lo maconí y después claramente fueron influidos por otras sustancias ¿no? claro y no fue una jugada mal intencionada ¿adentro lo bancás? ¿adentro de la cancha? también bien, perfecto ¿qué estabas buscando? ah, me están sacando la computadora en este momento claro, justo cuando vos estabas comentando claro, estaba leyendo pero aparte no viene la tremendo, tremendo rodillazo le pegaron o sea que el animal no tiene más mundial bueno, gracias Colombia la verdad que es de lo mejor que nos dejó ¿no es cierto? ¿qué pasa? la verdad que no fue con intención así que no nos agradezcas bueno, no te agradecemos perfecto teníamos mandarle un saludo a Patricio me dicen acá bueno, un saludo ¿quién es? ¿quién es Patricio? mandarle un saludo el amante de Nati no, no, lejos labura de deshoyinador ¿qué? Dios estamos viendo acá la página de Radio LK ¿cuándo van a estar las fotos nuestras? te pregunto Nati y vos sos responsable ahora de la radio porque veo fotos por ejemplo de Walter Sequeiro ¿no? ¿no hablamos de eso? mejor no mejor no, no hablamos de eso bueno, listo ¿usted me quiere hablar de los estrenos? sí, estrenos como le dije anteriormente muchos estrenos esta semana el más destacable para mí vamos a arrancar por lo más importante a ver y luego iré hacia lo tal vez menos o en el medio claro, qué lindo Dios, querrá se verá el inventor de exactamente después se verá el inventor de juegos escuche bien sí en un inédito cuando el pequeño ¿cómo? ¿dónde? en un inédito mundo en un inédito mundo ajá o en un inédito es verdad esta era la coproducción canadiense argentina argentina producida por Axel Kuchewaski que está produciendo películas papeles en el viento también papeles en el viento el secreto de sus ojos metegol metegol está parece factú facturando bueno Iván Drago este pequeño muchachito ¿cómo Iván Drago? sí pero se llama igual que el del Rocky IV exactamente ah bueno resulta ganador de un concurso como inventor de juegos es un niñito que resulta ganador en un concurso inventó un juego inventó un juego ¿sabemos de qué consta el juego? no iniciará una aventura un flipper claro como nunca antes lo imaginé claro la película tiene varias cosas para esto son drogones exacto son drogones pero lo vamos a hacer pero no hace pan es legal tienen por ejemplo una estética muy parecida a Amapola recuerda este estreño de Eugenio Sanetti que también lo recomendaron y la palabra que dijeron fue droga droga entonces esta película tiene una estética similar es una coproducción canadiense-argentina el protagonista es David Masuz que es el Batman en Joven es decir Bruce Wayne en Gotham y era el protagonista ¿recuerdas esta serie Touch? si que era si como olvidaba el de 24 si y este muchacho que era autista que no no hablaba en toda la temporada salvo dos o tres ocasiones pero no decía Alberti se llamaba Juan Autista Alberti perfecto bien el director es Juan Pablo Buscarini que dirigió películas es un busca también es un busca porque dirigió películas como El Arca estrenada en el 2007 esta película argentina de animación por Patagonia Films de Clarín ¿de quién? de Clarín no pero ya no se disociaron la ley se aplicó tiene mucho el ratón Pérez es decir ya dos primeras de animación y recuerda tengo un banner gigante el ratón Pérez en casa aún y Cóndor Cruz ¿se acuerda? ¿cómo Cóndor Cruz? no Cruz no el jardinero Cruz con X esta película de la década de finales de los 90 de 1999 como tu buzo como mi buzo mirá como se me rompió acá también me llevo de ver eso que en realidad es la primera película que hace con personas reales de carne y hueso porque todas sus películas anteriores eran animadas El Arca El ratón Pérez Cóndor Cruz en 1999 eran animadas y es la primera que hace carne y hueso pero también dirigía a un público para pequeños Juan Pablo exactamente el director el inventor de juegos ¿no es animada la película? no es animada ok es para niños más no animada más no animada con personas reales se habla en español porque es coproducción argentina canadiense te pregunto ¿se habla en argentino? no no se habla en argentino se habla en inglés constantemente en inglés con subtítulos o sin subtítulos mira que rápido ojalá sea sin subtítulos luego está Kumba una nueva película animada dijiste sudafricana sudafricana del continente africano que parece estar que lo mejor que trajo es esto y la bubucela la bubucela que está picando en punta con el cine de animación es decir Sudáfrica está viviendo una especie de boom industrial del cine de animación bien en donde ya empieza a tener como varias de estas películas que incluso empiezan a llegar a diferentes partes del mundo no se queda solo en su propio mercado escuche bien la sinopsis porque es muy preciosa a ver de Kumba me dice película animada de Sudáfrica rechazada por su supersticiosa manada ¿quién? una cerebra una cebra mitad rayada la otra no es es mitad llana rayada y lisa como el pool exactamente no tiene se embarca en un viaje para ganar su otra mitad de rayas es decir ¿qué estoy que estoy y en contra del coraje y la valentía para salvar a todos los animales del gran carú que viene a ser el gran carú esta especie de manada preciosa o sea en busca de la raya exactamente toma energía como para salvar a la manada la película puede resultar muy atractiva para el público femenino si es verdad es grave si es mentira también es grave para la familia sobre todo y los pequeños porque es una película corta de 80 a 85 minutos con los créditos incluidos usted sabe que siempre estiran muchísimo concisa bien me gusta concisa eso es muy interesante porque las pibas largas saben y una película de rayas tiene que ser rápida exactamente y el director Anthony Silverson también fue productor de Zambesia otra película que se estrenó el año pasado sudafricana también bien de animación y de animales también estos animales que también pican en punta si me gusta esa frase la concesión de que los animales están todos en África casi como que no hay personas hay animales y negros no hay personas elefantes, jirafas elefantes, jirafas y el sol el típico plano y la selva y la selva y Oculus después este estreno que hemos dado entradas hemos solidarizado hemos dado dos pares sorteadas pares de entrada recordamos Patricio Patricio Bulia a este Patricio le mandaba saludos no, a otro no, a otro Patricio a mi primo Patricio que le das un fuerte abrazo ¿está en Colombia o está acá entre nosotros? no, entre nosotros perfecto Jonathan Verón y Salencito ambos los tres se han ganado pares de entrada para ir a ver esta película que Catricio ahora cuenta más o menos de qué la va sí, años atrás un brutal asesinato que dejó huérfanos a dos hermanilios uy, pobres las autoridades dicen que encontraron culpable al hermano es decir a uno de estos hermanos es decir está la hermana muchachita y el hermano muchachito pero la niña siempre pensó que el hermano no había sido sino que había sido el espejo quien será papá no era la que no están papá y mamá saben quién pensó que había sido el espejo un espejo que tenían un espejo maldito y ellos vuelven ¿a dónde? luego de estar muchos años el internado ellos vuelven a la casa donde está el espejo sí, me toca mucho porque es muy lindo y comienzan a suceder una serie de extraños sucesos involucrado con el espejo o sea que el espejo es como que hay algo siniestro en el espejo exacto y empieza a desaparecer gente morir gente aparecer otras otras personas imagínate sí ¿qué te hace recordar una película de terror? ¿cuáles son los tres o cuatro tips que podés lanzar de una película de terror? muerte muerte, sangre sangre, esta música esta música y la persona arrastra la persona que sale del espejo no es una persona normal no se desplaza normalmente para nada gasterópodo se desplaza en cuatro patas como tu pero viste como la de la exorcista para atrás bueno esto es para adelante sí como la de la llamada por ejemplo el director Mike Flanagan también dirigió Absencia que es ausente o Absencia que también cuenta la historia de desapariciones de diferentes personas que también tiene relacionado un pueblo donde van desapareciendo muchachos le gusta el tema el tema del terror y la gente que se va y la gente que desaparece dura 104 minutos bueno ya me deprime un poco bastante y como habíamos dicho de los productores de actividad paranormal que vienen pegando como bastantes películas en los últimos tiempos una es Los Marcados bien que se estrenó esta es sobre América Latina y toda la historia de los santos en México y hermosa ¿dónde estarán pegando? mi gran oportunidad conoce el reality argentina ¿cómo es? mi argentina talento o talento argentino mi argentina es talenta no es talento la voz bueno este es de Britain's Got Talent Britain's Got Talent ¿donde salieron los One Direction? Transbretaña tiene talento los One Direction habían salido pero salieron de ahí de Irlanda o de ahí de ahí hay un irlandés porque viste que siempre tiene que haber uno uno local claro no uno de otro lado como para compensar para equilibrar y que parezca que somos ah no Gran Bretaña no son de Gran Bretaña los chicos estos y tienen uno que es de es irlandés bien bueno esto cuenta la historia de Paul Potts un tímido e introvertido asistente de compras durante el día sí y de noche Travis y Rutero es un cantante de ópera de ópera amateur que se convirtió en un fenómeno a partir de haber participado en este reality pero esto es un documental o es una ficción no es una ficción que cuenta la historia de este muchacho de un documental ya es una ficción sobre un documental de una ficción no es una ficción sobre la historia de este muchacho que ingresó en este reality en Britain's Got Talent pero no pasó es una ficción basada en hechos reales exactamente y me contaste el final el actor el actor que personifica a Paul Potts que es el participante no canta no canta él sino que grabaron a diferentes cantantes y él todo el tiempo está doblada es decir no tiene subtítulos está doblada todo el tiempo la voz de él precioso como había parecido a lo que pasó con Michael Jackson en Los Simpsons que una vez nos cortó Martín que como tenía la voz propiedad de la discográfica pusieron otra voz encima que cantó el director es el del Diablo Viste a la Moda y la muy triste de Devil Wars Prada no genio el director como se llama David Franken que no es Diego tu amigo o Néstor tampoco Amar es bendito esta primera que le habíamos hecho en la entrevista a Liliana Paonelli Liliana Paonelli que esto también es parte del nuevo cine cordobés ya me acuerdo es una pareja de chicas donde hay una infidelidad infidelidad exactamente y parece que compensan y después se termina metiendo un chabón y la chica también un quilombo enorme un quilombo de amor Córdoba es uno de los productores por lo menos en los últimos años de mayor cine de mayor cine nacional fuera de lo que es capital porque antes se consideraba al cine argentino como el cine capital y Córdoba Buenos Aires Córdoba, San Luis también con todas las producciones de allá la provincia de Buenos Aires son como los polos que se van abriendo la federalización y el polo audiovisual acá de Isla de Marchi que quedó estamos esperando porque decían el cine ya es industria si, si, si me acuerdo la Liliana Pagnelli un poco de información sobre la directora estrenó lengua materna y por sus propios ojos este sería su tercer largometraje perspectiva de género con Liliana totalmente Oldboy esta me quiero meter porque es muy importante del barrio pero esta Oldboy no Oldboy es hombre viejo esta es una remake de una película japonesa si como pegan las remakes japoneses probablemente la mayoría de la gente conozca la historia de la película es una película que cuenta la historia de una persona que amanece o despierta en un lugar en una habitación y lo encierran durante 20 años en esa habitación buenísimo de un día para el otro aparece en esa habitación cuando de la misma forma que aparece un día para el otro de un día para el otro lo sueltan y cuál es su objetivo descubrir cómo le quedó el orificio no descubrir por qué terminó en esa habitación la historia gira es como una especie de romance drama thriller policial porque él trata de buscar el por qué le pasó eso 20 años 20 años y empieza en ese camino a bajarse matar gente bajarse básicamente voltear la película japonesa es muy cruenta pero esta dirigida por Spide Lee la del plan perfecto con Lee Bowen es extremadamente más cruenta más aún pero extremadamente peor que la película bien bajarse un poquito de línea y lo que tiene para que los que les interesa ver la película japonesa tiene mezclado incesto relaciones incestuosas incestuosas tiene drama griego también basta de decir eso un poco porque se corta la lengüita ay dios bueno y que más a ver el último tenés ahí y luego si está amor a la carta pero es una película dramática comedia tiene nombre de película de Woody Allen si tiene nombre de película francesa yo dije esta película francesa y realmente era francesa pero no solo francesa sino que es de India de Francia de Estados Unidos de Alemania de Berazategui están todos los que clasificaron a octavos salvo India que ni siquiera clasificó al mundial claro y el director es Ritesh Batra como por favor que no te escuchéis la pronunciación Ritesh Batra director indio un saludo precioso escuchamos ahora when I'm 64 sin subtitulos tercera temporada aguanta el que le apoyaba atrás también es Verónica de las pornógrafas estamos al aire que viene mientras hablábamos de que a Neymar le habían roto la parte trasera una vértebra y ya Messi se solidarizó que palabra complicada para las 12 de la noche de un viernes solidarizó para con él le puso muy sentido el mensaje espero que te recuperes muy pronto amigo de paréntesis pero después del mundial no mira mentira esto lo ponemos nosotros Neymar y Messi de hecho creo que juegan juntos en el Barcelona juegan juntos en el Barcelona y aparte él le mandó antes de que pese el mundial Neymar le mandó un cálido saludo y le dijo sos mi ídolo a Messi o sea que ahí está bueno se quieren Neymar lo idolatra a Lío ¿cómo le dicen a Liro a Neymar en Brasil? Neymar ¿cómo? ¿por qué le dicen Neymar? pero la primera son así pero la primera la primera letra no es la vocal después de la N es la E pero le dicen así flashean Neymar como en Bolivia podría decirse también que le dicen a Neymar Junior ¿qué tenemos para hoy con las pornógrafas? por favor ¿podemos ver a una chica desnuda alguna vez? sí pero hoy no es el caso viene un escritor famoso novelista ganador de premios varios el señor Federico Andajasi vamos a hablar ¿viene hoy? ¿viene para acá? ¿viene hoy? yo leí un libro de él ¿el anatomista? el anatomista el conquistador leí yo el conquistador también lo leí más es excelente pecados y pecadores después Argentina con pecado concebida etcétera pecar como Dios manda hay una parecida pecar como Dios manda que es la trilogía de la sexualidad de los próceres hemos tenido un viernes de escritor nosotros entrevistamos a Eduardo Sacheri el escritor de La pregunta de sus ojos Federico Andajasi viene ahora también le han comprado varios de sus libros para hacer películas entre ellos el anatomista y el conquistador pero nunca nunca ha salido todavía pero me parece que vamos a preguntarle vamos a preguntarle vamos a preguntarle porque está está viniendo y creo que me parece que está en tratativas en tratativas así que vamos a preguntarle entonces nos quedamos con las pornógrafas muy ansiosos por la respuesta de Federico Andajasi y nos pueden seguir en la semana por www.sinsubtítulos.com.ar nos vemos la semana que viene adiós esto fue Sin Subtítulos la gran estafa de People Producciones Z substance ¿Qué es lo que viene con la gente y descarga es la zona del brindad así que no